Hace ya mucho tiempo que en el canal no se tratan historias o leyendas de aquellos famosos espectros, espíritus y entidades de origen nipón, los yokai. Si bien existen muchos videos con respecto a las historias y orígenes de los personajes de videojuegos, hace tiempo que no se hacía un video exclusivo a una leyenda sin relación a otras cosas. Pues bien, esta vez toca el turno de un yokai muy especial, la Dodomeki, o el demonio de los cien ojos. En la mayoría de los países existen expresiones para referirse a los carteristas y ladrones en general, y Japón no es la excepción, pues a estas personas les llaman brazos largos o personas de manos largas. Esta expresión podría ser parecida a alguna que usen en tu país. Posiblemente esto haya servido para la inspiración y el nacimiento de la Dodomeki, o el demonio de los cien ojos. La Dodomeki se nos presenta como una mujer con los brazos y manos extremadamente largos. Además de esto, estos brazos y manos están cubiertos por diminutos ojos de ave, capaces de moverse a voluntad. Todo esto como una maldición causada por robar dinero. Pero, ¿por qué ojos? te preguntas. Bueno, esto es porque en épocas antiguas, a las monedas de cobre o dosen se les llamaba choumoku, lo que significa ojo de pájaro. Este apodo nació a raíz del orificio que los dosen tienen en el centro. Así pues, cada vez que una Dodomeki tocara una moneda, esta sería absorbida por su cuerpo, transformándose en un nuevo ojo. Una maldición bastante peculiar para aquellos que gustan de robar dinero. Si bien pareciera que esta yokai fuera de ser una ladrona es inofensiva, te equivocas. Pues, según las leyendas, puede exhalar nubes de gases tóxicos para aturdir o matar a sus víctimas, y así lograr robarles, además de la generación y manipulación del fuego. Sus historias son varias, pero una de las más antiguas data del periodo Heian en Japón, donde Fujiwara no Hidesato, un noble de la corte de Kioto, había derrotado al rebelde Taira no Masakado. Esto le valdría una promoción a Kokushi, u oficial de la provincia de Shimotsuke. Un día, mientras se encontraba cazando y explorando este nuevo territorio, Hidesato encontraría a un anciano, el cual le advertiría sobre el yokai que se aparecía por las noches cerca del cementerio de los caballos del lugar. Hidesato, en vez de huir y regresar, decidió aguardar hasta la noche para poder investigar más a fondo, así descubrir si en realidad las palabras del anciano eran reales. El sol se ocultaría, la oscuridad cubriría todo el lugar. Hidesato comenzaba a creer que todo había sido un engaño, pero de pronto, de entre las sombras logró divisar unos extraños brillos. Al acercarse más, lograría tener un encuentro con una Dodomeki. El monstruo, en su forma natural, era muy grande, cerca de los diez pies de altura, con los brazos muy largos y cubiertos por decenas de ojos. Estos ojos se movían mirando a todos lados, dejando entrever un brillo poco común. Hidesato no tardó en tomar su arco y lanzar una flecha al ojo más brillante. Esto heriría de gravedad a aquel espectro, que huiría en dirección al monte Myojin. Hidesato perseguiría al monstruo, pero la Dodomeki se daría cuenta de esto, por lo que de su boca comenzaría a emitir un gas altamente venenoso. Esto tomaría por sorpresa al noble, quien no podría contar al jugarreta del espectro, y se retiraría para ponerse a salvo. A la mañana siguiente, Hidesato regresaría al lugar, solo para encontrar el piso gravemente quemado, pero sin señales de la Dodomeki. Aquel noble no volvería a ver jamás a la yokai. Sin embargo, esta historia no acaba ahí. Cerca de 400 años después, durante el periodo Muromachi, se le encomendó a un sacerdote de nombre Chitoku que investigara una serie de inexplicables fuegos que aparecían en el templo, en una aldea cerca del monte Myojin. Chitoku se dirigiría al lugar para cumplir su misión. Durante sus armones en el templo, comenzó a notar a una muy bella mujer, la cual siempre llevaba una túnica gruesa cubriéndole. Cada día examinaba y encontraba detalles en aquella mujer que lo llevaron a darse cuenta de la verdadera identidad de esta. Se trataba de una Dodomeki, y no solo eso, sino que se trataba de la misma Dodomeki con la que había peleado Hidesato 400 años antes. La Dodomeki habría regresado para lamer aquella sangre y restos de los vapores que había perdido durante la pelea, pero como el templo había sido construido en el lugar de la misma, no le quedó otra opción más que generar pequeños fuegos y así asustar a los sacerdotes y gente del lugar. Todo iba bien hasta que Chitoku llegó al templo, pues se dice que cada que la Dodomeki escuchaba los rezos de Chitoku, ésta se iluminaba. Llegó al punto en el que prometió ya no cometer más actos malvados, y desapareció ahí. El origen de este yokai puede venir de los propios ladrones capturados, pues una vez liberados o cumplida su condena, antes de dejarlos libres, se les tatuaba en manos y brazos diminutos puntos, o diseños que semejaban ojos a manera de castigo. Así la sociedad sabría que, aunque ya cumplieron su condena, esa persona fue una ladrona. Vaya que es una historia interesante de un yokai. ¿Quién diría que esas pequeñas monedas japonesas tienen también un yokai relacionado? Espero te haya gustado. Si fue así, recuerda suscribirte, darle like y sobre todo compartir el video. Eso ayudaría mucho al canal. Y activa la campanita, así sabrás cuando suba nuevo material. También, si te gustaría hacerme una pregunta, la cual responderé en algún video próximo, puedes usar el hashtag VenomResponde, ya sea en los comentarios de aquí, en Twitter o en la página de Facebook. Pero bueno, hasta luego.